Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que hace pocos minutos las autoridades perdieron contacto con un avión bimotor que cubría la ruta Montería-Medellín con cuatro tripulantes a bordo. Alfonso Cárcamo, ¿qué detalles se conocen? Andrés, así es, y aquí precisamente nos acompaña el Coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía de Antioquia, quien nos va a entregar los detalles. Coronel, en directo para Noticias Caracol, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué se sabe hasta el momento? Buenos días, se presentó un lamentable hecho, un accidente aéreo de un avión tipo bimotor, un avión de la empresa Sky Ambulance que cubría la ruta Montería-Medellín, a la altura del sector conocido como el Roble, esto es jurisdicción del municipio de Yarumal, distante 15 minutos, se recibe la información por el sistema de alertas aéreas de la aeronáutica, las unidades de policía acaban de llegar en este momento y confirman el accidente con una explosión y la pérdida de cuatro vidas humanas de los tripulantes y de los ocupantes de esta aeronave tipo bimotor. Noticias en desarrollo de esta zona, ¿qué unidades se están apoyando en este momento? Bueno, en este momento llegó la Policía Nacional, unidades del distrito Yarumal, está también los grupos de atención de desastres y emergencias del municipio de bomberos y criminalística de la Policía Nacional se está desplazando en este momento también hacia el lugar del accidente. Esos son los detalles hasta el momento de lo ocurrido en zona rural del municipio de Santa Rosa de Osos, confirma la Policía de Antioquia que entonces murieron cuatro personas en un accidente aéreo de un viaje que salió desde Montería y venía con destino aquí a la ciudad de Medellín. Nosotros estaremos pendientes de más detalles sobre esta importante noticia.